No me pides de transformar, que no es la primera vez Tienes la de los otros ojos, que no es la otra vez Digo tu y padre de la droga, que no es todo, que no es el tiempo De la otra, que no es la otra, que no es la otra vez Tienes la de los otros ojos, que no es la otra vez Tienes la de los otros ojos, que no es la otra vez Tienes la puerta del infierno, no nos vemos a ver Tienes la puerta del infierno, amor, vamos a perder Tienes la puerta del infierno, que no es la otra vez Tienes la puerta del infierno, que no es la otra vez Tienes la puerta del infierno, que no es la otra vez Tienes la puerta del infierno, que no es la otra vez Tienes la puerta del infierno, que no es la otra vez Tienes la puerta del infierno, que no es la otra vez Tienes la puerta del infierno, que no es la otra vez Tienes la puerta del infierno, que no es la otra vez Tienes la puerta del infierno, que no es la otra vez Tienes la puerta del infierno, que no es la otra vez Tienes la puerta del infierno, que no es la otra vez ¡Gracias!